Bloque catorce Luis y María tienen un nido para soñar Y oír su amor cada día Y oír la luz de su hogar Y oír su amor se quería Y oír su felicidad Y oír la felicidad mía Y oír la mano de Dios Y oír que la vida es vela Y oír que existe el amor Hace seis años Luis y María tienen un nido para soñar Y oír la fe que tenía Y oír la mano de Dios Y oír la vida es vela 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 Y oír la vida es vela